A mi Dios yo elevo mi oración, por tener a mis padres como son, con su amor, su cariño y su ternura, ellos guían la senda de mi vida, y el camino por doquiera que voy. A mi Dios yo elevo mi oración, que descuide a mis padres queridos, por tener ese noble corazón, que descuide a mis padres queridos, por tener ese noble corazón. A mis padres queridos, ellos aman con todo el corazón, ellos aman sin ninguna condición. El amor incomparable de los padres, no se cambia por nada en el mundo, ellos aman sin ninguna condición, ellos aman con todo el corazón. Ellos aman sin ninguna condición, ellos aman con todo el corazón. El amor incomparable de los padres, no se cambia por nada en el mundo, no se cambia por nada en el mundo, no se cambia por nada en el mundo. Gracias. 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 Gracias.